¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Vale? No, pero no lo consumé. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Pero vamos a que le damos a ver. La huequita. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Mira, ya hay un listón que es. Y esto ya le doy tres. ¿Vale? ¿Se pone una vincita de vincita? No, pa. Papá. Ya me voy a poder. ¿Qué es eso? 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 ¿Quién es una vincita. Me voy a poder comer. ¿Quién es una vincita? ¿Quién es la vincita? ¿Quién es una vincita? Pienso que pueda. ¡Suscríbete al canal!